Se dirá su linda la luna alzar, y están los regolitos en los arenales de levailar. Y están los regolitos en los arenales de levailar. Ruralidad de la cariña llorando, ¿dónde andarás? Atrás, sé que no alucinamos su claridad. Llores de los donales, la luna alzar, y están los regolitos en los arenales de levailar. Ruralidad de la cariña llorando, ¿no? 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 Amén. Amén.